Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos la Fórmula 1 llora la muerte de la reina Isabel II y bueno, como sabemos, hoy día la monarca británica falleció a los 96 años de edad luego de 7 décadas dentro del trono británico y bueno, como sabemos, tanto equipos como pilotos y directivos de la Fórmula 1 mostraron sus condolencias también y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello bueno, como sabemos, hoy ha fallecido a los 96 años de edad la reina Isabel II y bueno, como sabemos, la Fórmula 1, un deporte bastante ligado a Reino Unido, lamentó la pérdida de la monarca británica y la muestra de afecto por parte de la organización, así como de equipos y pilotos, fueron múltiples y se sucedió a lo largo de la tarde europea bueno, como sabemos, la reina británica falleció en Escocia a los 96 años de edad y luego de 7 décadas en el trono del reino británico Isabel II es uno de los personajes más importantes de su tiempo, aparte de una monarca bastante querida por lo que los mensajes de afecto no tardaron en llegar desde la mismísima Fórmula 1 quisieron tramitir sus condolencias a la familia real británica y este viernes a la 10.30 hora local, precisamente, Monza, en Italia, donde se va a llevar a cabo el Gran Premio de Fórmula 1 de este fin de semana se hará un minuto de silencio en honor a la reina Isabel II, bueno, así mismo el Gran Premio, esta versión 2022 del Gran Premio Italia continuará adelante como estaba previsto la Fórmula 1 continuará trabajando en Londres, según pudo saber este mismo sitio web, o sea, soymotor.com y bueno la Fórmula 1 llora el fallecimiento de su majestad, la reina Isabel II durante más de 7 décadas dedicó su vida al servicio público y con dignidad y devoción inspiró a tantos en todo el mundo la Fórmula 1 envía su más sentido pésame a la familia real y al pueblo del Reino Unido y la Commonwealth bueno, eso tramitió el director ejecutivo de la máxima categoría a través de sus cuentas oficiales de redes sociales el italiano Stefano Domenicali bueno también el presidente el presidente de la Federación Internacional del Automóvil, o sea, o la FIA, como quieran decirle, o sea, Mohamed Ben Zulaye quiso trasladar sus condolencias y bueno, en nombre de la Federación ofrezco nuestras sinceras condolencias a la familia real por la muy triste noticia del fallecimiento de su majestad la reina rendimos homenaje a su notable vida de servicio nuestros pensamientos están con el pueblo del Reino Unido, la Commonwealth bueno, eso compartió a través de su cuenta oficial de Twitter y bueno como sabemos, Josh Russell, quien es uno de los pilotos británicos de la parrilla de hoy en día de la Fórmula 1 también quiso expresar su pésame a través de sus redes sociales y bueno esto es lo que expresó el mismísimo Russell bueno, me entristece mucho escuchar sobre el fallecimiento de su majestad la reina Isabel II su devoción por nuestro país y su amable liderazgo impidieron a tantas generaciones de personas en el Reino Unido y en todo el mundo bueno mi familia y yo enviamos nuestras más profundas condolencias a la familia real y a todos aquellos que admiraron su servicio a nuestro país durante siete décadas que descansa en paz eso agregó el piloto oficial del equipo Mercedes Benz y bueno en cuanto a pilotos españoles, por ejemplo, el piloto oficial de Ferrari o sea, el madrileño Carlos Sainz también dio sus condolencias en su cuenta oficial de Twitter y bueno, esto fue lo que indicó el mismísimo piloto madrileño mis más sinceras condolencias a la familia real británica y al pueblo británico descansa el paso su majestad la reina Isabel II bueno, muchos de los equipos del paddock de la Fórmula 1 se unieron a los mensajes y a la muestra de afecto especialmente especialmente británico como es el caso del equipo Williams y bueno, Williams Racing se une al mundo en el duelo por la muerte de su majestad la reina nuestros pensamientos están con la familia real y el pueblo del Reino Unido y la Commonwealth a los que se dedicó su majestad la reina Isabel II durante más de 70 años de inspirador servicio público eso compartió el equipo británico y bueno, históricamente la Fórmula 1 siempre fue un deporte muy vinculado a Reino Unido o sea, Gran Bretaña o Inglaterra como quieran decirle tanto en sus orígenes como en los tiempos actuales por lo que este siguiente fin de semana el Gran Premio Italia se espera que esté re-replay lleno de gestos hacia la reina Isabel II y bueno, así que que en paz descanse la reina Isabel II de Gran Bretaña y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao